Hasta un 50% se han reducido las ventas en el mercado La Tiendona, de acuerdo a los comerciantes, quienes señalan que con la apertura de la nueva central de abasto de Soyapango, podrían disminuirse aún más la cantidad de clientes que normalmente atendían cada día. Claro, viéndolo bien así, nos afecta a nosotros porque incluso nosotros que somos vendedores aquí, vemos más que ya son pocas las ventas y peligra el trabajo de nosotros también, porque quiera así o no, de aquí es donde comemos todo, está bien calmado. Incluso hoy que es miércoles que se supone que es de plaza, está solo, quizás nosotros hemos hecho solo unos dos viajes, que así para mayoristas. Esta venta que empieza el presidente, no cree, no se ha hecho nada. Es cierto que le ayuda al prójimo, está ayudando al prójimo, pero está matándonos los mercados. No ve que aquí, cómo pasa esto solo, mamá. Según los vendedores, los precios de frutas y verduras han disminuido, entre ellos la cebolla, chile verde y tomates, por lo que aseguran que mantendrán precios competitivos con la central de abastos de Soyapango. Y también nosotros hacemos el llamado de que vengan a comprar aquí, entonces estamos bien divididos y estamos a la expectativa de cómo va a funcionar allá. Esperamos que se mantengan aquí la clientela, porque hay gente que tiene años de estar viniendo aquí y no quisiéramos perderla, pero allá es cuestión de cada cliente, uno trata de la mejor manera de atenderlos. El mercado La Tiendona ha sido el principal centro de abastos del país y los comerciantes esperan que, para la temporada de fin de año, puedan alcanzar nuevamente los niveles de venta que registraron los meses anteriores. Con imágenes de Juan Castellanos, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. Gracias.